12. La mayoría de los invitados se iban al día siguiente, de modo que la cena de aquella noche constituyó una celebración amplia y elaborada. Habían preparado dos mesas largas y las copas de cristal y la porcelana de cebres brillaban a la luz de las velas de los candelabros. Un ejército de lacayos vestidos con libreas azules, mostaza y negras se movían con destreza entre los invitados. Rellenaban las copas de agua y de vino y servían los platos con silenciosa precisión. La velada fue magnífica. Por desgracia, Dyson nunca se había sentido menos interesada en comer que aquella noche. Fue una lástima que no pudiera hacer justicia a la comida, la cual consistió en salmón escocés, humeante cordero asado, pierna de venado acompañada de salchichas y mollejas y verduras estofadas con trufas y una salsa de salmón. De postre, había bandejas llenas de frutas exquisitas, frambuesas, nectarinas, cerezas, melocotones y piñas, y también un amplio surtido de tartas, pasteles y dulces de leche con limón. Dyson se obligó a sí misma a comer, reír y conversar de la forma más natural posible, pero no le resultó fácil. Matthew estaba sentado varios puestos más allá, al otro lado de la mesa, y cuando sus miradas se encontraban, Dyson casi se atragantaba con lo que estaba comiendo en aquel momento. Las conversaciones fluían a su alrededor y Dyson participaba en ellas de una forma vaga mientras su mente permanecía concentrada en el recuerdo de lo que había ocurrido unas horas antes. Los que la conocían bien, como sus amigas y su hermana, se dieron cuenta de que no estaba del todo allí. Dyson, incluso a Wesker le lanzó unas cuantas miradas especulativas. Dyson se sentía acalorada en aquella habitación de aire viciado y luces brillantes, y la sangre le subía con facilidad a las mejillas. Su cuerpo estaba extremadamente sensible. La ropa interior le irritaba la piel. El corsé le resultaba insoportable y las ligas le apretaban los muslos. Cada vez que se movía algo, la escocedura que se entró entre las piernas, el ardor y la irritación en lugares inesperados, le recordaba la tarde que había pasado con Matthew, y aún así, su cuerpo ansiaba más. Anseaba las caricias de las manos de Matthew, los roces de su boca imparable, la dureza de su miembro en su interior. Dyson notó que se ruborizaba otra vez y se concentró en untar un trozo de pan con mantequilla mientras miraba a Matthew, quien conversaba con una dama que estaba sentada a su izquierda. Matthew percibió la mirada afortunada de Dyson y miró en su dirección. La profundidad azul de sus ojos brilló con pasión y su pecho se hinchó con una respiración profunda. Matthew volvió a dirigir la atención a su compañera de mesa y se concentró en ella con tanto empeño que la dama soltó una risita eufórica. Dyson se llevó la copa de vino rebajado con agua a los labios y se esforzó en prestar atención a la conversación que tenía lugar a su derecha. Esta versaba acerca de la excursión del distrito de los lagos y los highlands de Escocia. Sin embargo, su mente pronto volvió a su situación personal. Dyson no se arrepentía de su decisión, pero no era tan inocente como para creer que todo resultaría fácil a partir de aquel momento. Más bien, todo lo contrario. Para empezar, estaba la cuestión de dónde vivirían, de cuando Matthew la llevaría de regreso a Nueva York y la de si podría ser feliz lejos de su hermana y sus amigas. Dyson también se preguntaba si sería la esposa adecuada para un hombre que estaba inmerso por completo en un mundo en el que ella no había encontrado la manera de encajar. Y, para terminar, también estaba la nada despreciable cuestión de cuál era el secreto que Matthew guardaba para sí. Entonces, Dyson recordó el tono suave y vibrante de la voz de Matthew cuando le dijo que ella era todo lo que él creía que debía de ser una mujer. Matthew era el único hombre que siempre le había querido como era. A Landrington no lo tenía en cuenta, pues su enamoramiento se había encendido demasiado deprisa y seguramente se apagaría con la misma rapidez. En aquel sentido, reflexionó Dyson, su matrimonio con Matthew no sería tan distinto del de Lillian con Wescliffe. Lillian y Wescliffe eran dos personas de carácter fuerte y sensibilidades muy distintas y discutían con frecuencia. Sin embargo, esas discusiones no parecían debilitar su matrimonio, sino todo lo contrario. De hecho, su unión parecía fortalecerse con las diferencias. Dyson reflexionó acerca de los matrimonios de sus amigas. Annabelle y el Sr. Hunt representaban la armonía de dos temperamentos parecidos. Abby y Lord St. Vincent eran de naturaleza muy distinta, pero se necesitaban el uno al otro como el día y la noche. Era imposible pensar que alguna de aquellas uniones fuera superior a las de otras. Quizá, a pesar de todo lo que había oído acerca del ideal de un matrimonio perfecto, éste no existía. Quizá cada matrimonio constituía una creación única. Aquella idea le resultó reconfortante y la llenó de esperanza. Cuando la interminable cena llegó a su fin, Dyson, en lugar de soportar el ritual de té y la charla banal, alegó que padecía dolor de cabeza. En realidad, su excusa era medio verdad. La combinación de la luz, el ruido y la tensión emocional que experimentaba había provocado que las cienes le palpitaran de una forma dolorosa. Dyson esbozó una sonrisa lastimosa, presentó sus excusas y se dirigió a la escalera principal. Sin embargo, cuando llegó al vestíbulo, oyó la voz de su hermana. Dyson, quiero hablar contigo. Dyson conocía bien a Lillian y reconoció el tono de su voz. Su hermana mayor se mostraba suspicaz y preocupada y quería discutir acerca de los problemas que había pendientes entre ellas hasta que todo quedara aclarado. Pero Dyson se sentía demasiado cansada. Ahora no, por favor, respondió Dyson, mientras sonreía a su hermana, de una forma apaciguadora. ¿Puede esperar hasta más tarde? No, me duele la cabeza. A mí también, pero aún así vamos a hablar, se impuso Lillian. Dyson sintió una oleada de exasperación. Después de toda la paciencia que había mostrado hacia Lillian, después de todos los años de apoyo y lealtad incuestionables hacia ella, no le parecía demasiado pedirle que no la presionara. Me voy a la cama, respondió Dyson, mientras miraba a su hermana de una forma desafiante. No pienso darte ninguna explicación, sobre todo cuando es evidente que no tienes ninguna intención de escucharme. Buenas noches. Al ver la expresión afligida que reflejaba el rostro de su hermana, añadió con un tono de voz más amable. Te quiero. Dyson se puso de puntillas, besó a su hermana en la mejilla y se dirigió a la escalera. Lillian luchó contra la tentación de seguir a Dyson escaleras arriba, entonces se dio cuenta de que había alguien detrás de ella. Se dio la vuelta y vio que Annabelle y Evie la miraban con comprensión. No quiere hablar conmigo, se quejó Lillian, medio aturdida. Evie, quien en general se mostraba titubeante a la hora de tocarla, rodeó a Lillian con un brazo. Vayamos al invernadero, sugirió. El invernadero era, con mucho, la habitación favorita de Lillian de toda la casa. Las paredes eran de cristal y el suelo estaba formado por una rejilla de hierro forjado que permitía el paso del aire que calentaban unas estufas situadas más abajo. Naranjos y limoneros inundaban la sala con su fresca fragancia cítrico, mientras unas plataformas atiburradas de plantas tropicales añadían un matiz exótico a la perfumada atmósfera de la habitación. La luz de las antorchas situadas en el exterior despegaban intrincadas sombras por la sala. Las tres amigas se sentaron juntas en un rincón en el que habían varias sillas. Lillian dejó caer los hombros con desánimo. —Creo que lo han hecho. —¿Quién ha hecho el qué? —preguntó Evie. —¡Sí, Dicey y el señor Swift! —murmuró Annabelle con un deje de diversión en la voz. —Estábamos especulando acerca de si habían... esto... —Tenido conocimiento carnal el uno del otro. —Evie contempló a sus amigas con perplejidad. —¿Y qué os hace pensar que lo han tenido? —Bueno, tú estabas sentada en la otra mesa, cariño, de modo que no pudiste verlos, pero durante la cena se produjeron corrientes de fondo. —¡Oh! —Evie se encogió de hombros. —Si os referís a eso, entonces no importa que estuviera o no sentada a vuestra mesa, porque no soy nada buena percibiendo corrientes de fondo. —Esas eran unas corrientes de fondo muy evidentes, declaró Lillian con voz grave. No habría resultado más obvio si el señor Swift hubiera subido a la mesa y hubiera anunciado que lo habrían hecho. A pesar de ser norteamericano, el señor Swift nunca haría algo tan vulgar. —Declaró Evie con decisión. Lillian arrugó el entrecejo con una expresión feroz. —¿Qué ha ocurrido con Yo nunca podría ser feliz con un frío industrial? —¿Qué ha ocurrido con Quiero que las cuatro estemos siempre juntas? —Al infierno con todo eso. —No puedo creer que Dicey haya hecho esto. —Todo iba también con Lord Landrington. —¿Qué puede haberla empujado a dormir con Matthew Swift? —Dudo que durmiera mucho, contestó Annabelle con ojos chispeantes. Lillian le dirigió una mirada cortante. —Si tienes tan mal gusto como para que esto te divierta, Annabelle. Dicey nunca estuvo interesada en Lord Landrington y terminó Evie con rapidez para evitar que sus amigas discutieran. Solo lo utilizaba para provocar al señor Swift. —¿Cómo lo sabes? —preguntaron las dos amigas al mismo tiempo. —Bueno, yo... —Evie realizó un gesto de impotencia con las manos. —La semana pasada, yo más o menos le sugerí que lo pusiera celoso. Y ha funcionado. Las cuerdas vocales de Lillian realizaron un gran esfuerzo antes de que el sonido saliera de su boca. —¿Será necia, imbécil, cabeza de chorlito? —¿Por qué le animaste a provocarle celos, Evie? —preguntó Annabelle de una forma mucho más amable que la utilizada por Lillian. —Dicey y yo oímos de una forma accidental que el señor Swift hablaba con Lord Landrington. El señor Swift intentaba convencerlo de que la cortejara, pero era evidente que era él quien la quería. —Seguro que lo planeó todo, soltó Lillian. —De algún modo debió de saber que los oiríais. Su charla con Landrington sin duda responde a una conspiración siniestra y taimada, y las dos caísteis en la trampa. —No lo creo —contestó Evie. Entonces contempló el rostro crispado de Lillian y le preguntó con aprensión. —¿Vas a gritarme? Lillian sacudió la cabeza y se tapó el rostro con las manos. —Gritaría como un alma en pena si creyera que serviría de algo. —Respondió entre los dedos. —Pero como estoy casi segura de que Dicey ha tenido relaciones íntimas con ese reptil, ahora ya no se puede hacer nada para salvarla. —Quizá no quiera que la salven —señaló Evie. —Si no quiere que la salven es porque se ha vuelto completamente loca —gruñó Lillian. Annabelle asintió con la cabeza. —Está claro. Dicey se ha acostado con un hombre guapo, joven, sano e inteligente, que por lo visto está enamorado de ella. —¿En qué estaría pensando cuando se acostó con él? —Al ver la irreverente expresión de Lillian, Annabelle sonrió con compasión y acarició con suavidad la espalda de su amiga. —Querida —murmuró—, como sabes, hace algún tiempo no me importaba si me casaría con alguien a quien amara o no. Lo único que quería era sacar a mi familia de la situación desesperada en la que se encontraba. Sin embargo, cuando pensé lo que representaría para mí acostarme día tras día con mi esposo y pasar el resto de la vida con él, supe que Simon constituía la única elección posible para mí. Annabelle se interrumpió y unas lágrimas repentinas humedecieron sus ojos. —Algo inusual en la serena y hermosa Annabelle. —¿Cuando estoy enferma? —continuó con voz ronca—. —Cuando tengo miedo o necesito algo, sé que Simon moverá cielos y tierra para que todo vuelva a estar bien. Confío en él con todas las células de mi ser. Y cuando veo a la hija que hemos concebido, en la que estaremos unidos siempre, Dios mío, qué feliz me siento de haberme casado con él. Los tres hemos podido escoger a nuestros maridos. Lillian, tienes que permitir que Dicey goce de la misma libertad que nosotras. Lillian sacudió la mano con enojo. —Él no tiene la misma categoría que nuestros maridos, ni siquiera la de Saint-Vicent, quien es posible que en el pasado fuera un mujeriego taimado y sinvergüenza, pero al menos tiene corazón. Lillian se interrumpió y dijo entre dientes. —Sin ánimo de ofenderte, Abby. —No pasa nada —respondió Abby con los labios temblando, como si estuviera conteniendo la risa. La cuestión es que estoy a favor de que Dicey goce de la libertad de elegir a su marido, siempre que realice una elección acertada. Declaró Lillian con expresión concentrada. Querida, empezó Annabelle con la intención de rectificar, con delicadeza, a su amiga. Sin embargo, Abby le interrumpió. —Que creo que Dicey tiene derecho a equivocarse. —Lo único que podemos hacer es ofrecerle nuestra ayuda si nos la pide. —No podremos ayudarla si se va a vivir a la maldita ciudad de Nueva York, replicó Lillian. Abby y Annabelle no rebatieron su comentario, pues sabían que algunos problemas no podían ser resueltos con meras palabras y que ciertos miedos no podían ser aplacados. Entonces hicieron lo que hacen las amigas, cuando todo lo demás ha fallado y permanecieron a su lado en silencio, como muestra de que se preocupaban por ella. Un baño caliente ayudó a relajar el cuerpo y los exasperados nervios de Dicey, quien permaneció sumergida en la humedad de agua hasta que su musculatura se ablandó y su dolor de cabeza desapareció. Cuando se sintió renovada, Dicey se puso un camisón blanco con volantes y se cepilló el cabello mientras un par de doncellas se llevaban la bañera. Dicey deslizó la cerda del cepillo por su cabello hasta que su larga melena formó una cascada brillante de color ébano. Dicey contempló la húmeda noche primaveral a través del ventanal abierto que conducía al balcón de su habitación. El cielo, sin estrellas, era del color de las ciruelas negras. Dicey sonrió de una forma ausente, entonces oyó que la puerta de su dormitorio se abría y dedujo que una de las sirvientas volviera para recoger una toalla olvidada o un plato de jabón, de modo que no se giró. De repente, Dicey sintió un toque en el hombro seguido del contacto cálido de una mano grande que se deslizaba a través de su pecho. Sobresaltada, Dicey se puso de pie, pero entonces alguien tiró de ella hacia atrás hasta que topó con un cuerpo fuerte y masculino. La voz grave de Matthew le hizo cosquillas en la oreja. ¿En qué estabas pensando? En ti, claro. Dicey se apoyó en él y levantó la mano para acariciar la superficie de ayuda del antebrazo de Matthew. Hasta donde empezaba la manga arremangada de su camisa. Dicey volvió a mirar el exterior. Esta habitación pertenecía a una de las hermanas del conde, explicó Dicey. Según me contaron, su amante, de hecho, un mozo de los establos, solía escalar hasta el balcón para verla, igual que Romeo. Espero que el premio compensara el riesgo, respondió él. Dicey, ¿tú te habrías arriesgado tanto por mí? Si fuera la única manera de poder estar contigo, pero no tiene ningún sentido escalar dos plantas hasta el balcón cuando hay una puerta en perfecto estado y disponible, argumentó Matthew. Entrar por la puerta no resulta tan romántico. Tampoco lo es romperse el cuello. ¡Qué pragmático eres! Respondió Dicey mientras se reía y se volvía hacia él. La ropa de Matthew olía a aire libre con un cierto aroma acre a tabaco. Debía de haber salido a la terraza trasera con algunos de los caballeros después de la cena. Dicey se hundió todavía más en sus brazos y olió el almidón de su camisa y el aroma limpio y familiar de su piel. Me encanta cómo hueles, declaró Dicey. Podría entrar con los ojos tapados en una habitación llena de hombres y te encontraría enseguida. ¡Vaya! Otro juego de salón, exclamó él y ambos se echaron a reír. Dicey lo cogió de la mano y tiró de él hacia la cama. Exigió, ven, échate conmigo. Matthew sacudió la cabeza y se resistió. Solo puedo quedarme unos minutos. Wescliffe y yo nos vamos al amanecer. Su mirada se deslizó con avidez por el recatado camisón de volantes de Dicey. Y si nos acercamos a la cama no podré evitar hacerte el amor. A mí no me importunaría, respondió Dicey con timidez. Matthew la cogió entre sus brazos y la abrazó con dulzura. Es mejor que no lo hagamos tan pronto después de la primera vez. Necesitas descansar. Entonces, ¿por qué has venido? Dicey notó que Matthew frotaba la mejilla contra la coronilla de su cabeza, incluso después de todo lo que había ocurrido entre ellos. Le parecía imposible que Matthew Swift la estuviera abrazando con tanta ternura. Solo quería desearte buenas noches y decirte que... Dicey levantó la cabeza con una mirada inquisitiva en los ojos y él le robó un beso como si no pudiera contenerse. Decirme que no tienes que preocuparte de que vaya a cambiar de opinión respecto a casarme contigo, murmuró él. De hecho, te costará mucho librarte de mí. Sí, respondió Dicey, mientras le sonreía. Ya sé que eres de fiar. Matthew se obligó a sí mismo a separarse de Dicey y se dirigió a desgana hacia la puerta. Después de entreabrirla con cuidado, dio una ojeada al pasillo para asegurarse de que estaba vacío. Matthew, susurró Dicey. Él la miró por encima del hombro. Sí, vuelve a mí pronto. Lo que Matthew percibió en el rostro de Dicey hizo que sus ojos resplandecieran entre las sombras. Matthew asintió levemente con la cabeza y salió de la habitación antes de que le resultara imposible hacerlo. 13. Matthew enseguida descubrió que viajar a Bristol con Lord Westcliff era algo muy distinto a moverse solo por la ciudad portuaria. Él había planeado alojarse en una pensión situada en el centro de Bristol, pero como viajaba con Westcliff, se alojaron en la residencia de una familia adinerada que se dedicaba a la construcción naval. Según supo Matthew, muchas familias prósperas de la zona los habían invitado a hospedarse en sus casas, pues todas ansiaban agasajar al conde con todos los medios a su alcance. Todos eran amigos de Westcliff o deseaban serlo. Tal era el poder que emanaba de un antiguo nombre aristocrático, aunque, para ser justos, el entusiasmo que despertaba Westcliff se debía a algo más que su nombre o su título. Westcliff era conocido por sus ideas políticas progresistas, por no hablar de su habilidad como hombre de negocios, y ambos aspectos eran muy valorados en Bristol. La ciudad de Bristol, a la que solo Londres aventajaba en volumen de negocios, vivía un periodo de crecimiento galopante. Conforme las zonas comerciales se expandían, los muros de la vieja ciudad se derrumbaban, las estrechas carreteras se ampliaban, y las nuevas calles aparecían casi a diario. Y, lo que todavía era más importante, una red ferroviaria que conectaba la estación de Temple Mid con el puerto acababa de ser construida como resultado de todos aquellos adelantos. Bristol constituía el mejor hogar de Europa para establecer una fábrica. Matthew reconoció a regañadientes ante Westcliff que su presencia había facilitado mucho los acuerdos y las negociaciones. El nombre de Westcliff no solo abría puertas, sino que los demás se sentían inclinados a ofrecerle toda suerte de ventajas. Matthew también reconoció en su fuero interno que tenía mucho que aprender del conde, quien era una autoridad en negocios y sabía mucho de procesos de fabricación. Por ejemplo, cuando en cierta ocasión hablaron de la producción de locomotoras, el conde no solo estaba familiarizado con los principios del diseño y la ingeniería de las máquinas, sino que conocía el nombre de doce tipos distintos de pernos de los que se utilizaban en los novedosos trenes de vía ancha. Matthew, sin ningún tipo de modestia, consideraba que no conocía a ningún hombre que pudiera competir con su habilidad para comprender y memorizar cantidades ingentes de datos técnicos, hasta que conoció a Westcliff. Este hecho les permitía mantener conversaciones interesantes, al menos para ellos. Los demás empezaban a bostezar pasados cinco minutos. Marcus, por su parte, había emprendido aquel viaje de una semana a Bristol por dos razones. La oficial era conseguir ciertos objetivos de negocios y la no oficial era decidir qué hacer con Matthew Swift. A Marcus no le había resultado fácil dejar a Lillian. Había descubierto que el nacimiento de un hijo y su infancia eran circunstancias totalmente comunes cuando les ocurrían a las demás personas, pero que eran extremadamente importantes cuando implicaban a su mujer y a su hija. Todo lo relacionado con su hija lo fascinaba. Sus hábitos de sueño, sus despertares, su primer baño, la forma en que agitaba los dedos de los pies, contemplarla mientras mamaba el pecho de Lillian. Aunque no era insólito que una dama de la alta sociedad diera de amamantar a su hijo, resultaba mucho más habitual que contratara a una nodriza. Sin embargo, Lillian cambió de opinión respecto a este tema en cuanto Merritt nació. Me quiere a mí, explicó Lillian a Marcus. Él no se atrevió a señalar que el bebé no podía tener una opinión formada sobre aquella cuestión y que lo más probable era que se sintiera igual de feliz siendo amamantada por una nodriza. El temor de Marcus a que su esposa padeciera la fiebre puerperal disminuyó día a día a medida que Lillian volvía a ser ella misma, esbelta, saludable y vigorosa. Marcus se sintió sumamente aliviado. Nunca había experimentado un amor tan abrumador por nadie. Ni nunca imaginó que Lillian se convertiría con tanta rapidez en un requisito indispensable para su propia felicidad. Marcus haría todo lo que estuviera en su mano por Lillian. Y como Lillian estaba tan preocupada por su hermana, Marcus había decidido formarse una opinión definitiva acerca de Matthew Swift. Durante las reuniones que celebraron con representantes de la compañía Grid Westerns de ferrocarriles, el comodoro del puerto, varios concejales y los directivos de distintas empresas, a Marcus le impresionó la forma en que Swift se desenvolvía en aquellos ambientes. Hasta entonces, Marcus solo había visto a Swift relacionarse con los acaudalados invitados en Stony Cross, pero durante el viaje a Bristol enseguida se dio cuenta de que Swift se relacionaba con soltura con personas muy distintas, desde ancianos aristócratas hasta jóvenes y corpulentos trabajadores del puerto. En cuanto a las negociaciones, Swift era agresivo. Sin resultar inapropiado, Swift era calmado, serio y prudente, pero también poseía un sentido de humor irónico que utilizaba con destreza. Marcus distinguió la influencia de Thomas Bowman en la tenacidad y la insistencia con que Swift defendía sus opiniones. Sin embargo, a diferencia de Bowman, Swift poseía una presencia y una seguridad naturales que atraían de una forma instintiva a los demás. En opinión de Marcus, Swift saldría adelante en Bristol. Esa ciudad era un buen lugar para un joven ambicioso y ofrecía tantas oportunidades como Londres, sino más. En cuanto a si Matthew Swift encajaba con Dicey, en fin, esa decisión era más difícil de tomar. Marcus se resistía a realizar valoraciones en relación con estos temas, pues la experiencia le había demostrado que su opinión no era infalible. Su oposición inicial al matrimonio de Annabelle con Simon Hunt constituía un ejemplo en este sentido. Sin embargo, tenía que realizar una valoración. Dicey se merecía un marido que se portara bien con ella. Cuando finalizó una de las reuniones que mantuvieron con los representantes de la compañía ferroviaria, Marcus y Swift pasearon por Corn Street y deambularon por un mercado de frutas y verduras. La calle había sido embaldosada recientemente para evitar que los viandantes se ensuciaran con el barro y los vertidos que se echaban en el suelo. La calle estaba flanqueada por tiendas en las que se vendían libros, artículos de perfumería y objetos de cristal fabricados con la arenisca local. Marcus y Swift entraron en la taberna para tomar algo. El local estaba atiburrado de todo tipo de clientes, desde ricos comerciantes a trabajadores de los astilleros de la zona. Marcus se sintió cómodo en la escandalosa atmósfera de la taberna y se llevó a los labios una jarra de cerveza negra de Bristol. La cerveza estaba fría y se deslizó por su garganta dejando un regusto suave y amargo en su boca. Mientras Marcus valoraba distintas maneras de sacar a colación el tema de Dicey, Swift lo sorprendió con una petición franca y directa. Milord, desearía comentarle cierta cuestión. Marcus adoptó una actitud alentadora. Adelante. La señorita Bowman y yo hemos llegado a un acuerdo. Tras considerar las lógicas ventajas que implicaría para ambos, he tomado una decisión sensata y pragmática respecto a... ¿Hace cuánto tiempo que estás enamorado de ella? Lo interrumpió Marcus mientras reía para sus adentros. Swift exhaló un suspiro tenso. Años, admitió. Matthew deslizó los dedos por su cabello, corto y espeso, y lo dejó todo alborotado, pero no sabía que se trataba de amor hasta hace poco. Mi cuñada lo corresponde. Creo que... Swift se interrumpió y bebió un trago largo de cerveza. Se lo veía joven y atribulado. No lo sé, admitió. Espero que con el tiempo... Demonios. En mi opinión, no le resultará difícil granjearse el cariño de Dicey, declaró Marcus en un tono de voz más amable del que tenía planeado utilizar. Por lo que he podido observar, constituiría un buen trato para ambas partes. Swift lo miró con una sonrisa triste. No cree que estaría mucho mejor con un caballero que viviera en el campo y recitara poesías. Eso constituiría un verdadero desastre. Dicey no necesita un marido tan soñador como ella. Marcus alargó el brazo hacia la fuente de madera con comida que había entre ellos. Marcus cogió un pedazo de queso y lo introdujo entre dos rebanadas gruesas de pan. A continuación, observó a Swift de una forma especulativa mientras se preguntaba por qué se lo veía tan tenso. La mayoría de los hombres se mostrarían mucho más entusiasmados que él ante la idea de casarse con la mujer que amaban. Bowman estará muy complacido, indicó Marcus, mientras observaba con atención la reacción de Swift. Complacerlo nunca ha influido en mi decisión. Cualquier implicación en sentido contrario constituye una infravaloración grave de lo que la señorita Bowman puede ofrecer. No es preciso que salga en su defensa, replicó Marcus. Dicey es una granujilla preciosa, por no mencionar lo encantadora que es. Si tuviera algo más de confianza en ella misma y fuera un poco menos susceptible, a estas alturas ya habría aprendido a traer al sexo contrario con facilidad, pero debo manifestar en su favor que Dicey no tiene temperamento para jugar con el amor y pocos hombres tienen la inteligencia necesaria para apreciar la sinceridad en una mujer. Yo la aprecio, declaró Swift, de una forma cortante. Eso parece. Marcus reflexionó acerca del dilema en el que se encontraba Swift y sintió una oleada de simpatía hacia él. Como hombre sensato y con una loable aversión hacia el melodrama, a Swift debía de resultarle más que violento ser víctima de las flechas de Cupido. Aunque no me ha pedido mi apoyo respecto a la boda, continuó Marcus, puede contar con él. Aunque Lady Westcliffe está en contra. La mención del nombre de su esposa hizo que la añoranza punzara el pecho de Marcus. La añoraba mucho más de lo que había esperado. Lady Westcliffe, contestó con sequedad, aceptará el hecho de que, muy de vez en cuando, las cosas no resulten como ella las desea. Y si con el tiempo usted demuestra ser un buen marido para Dicey, mi esposa cambiará de opinión. Lillian es una mujer justa. Swift continuó mostrando una expresión preocupada. Mi Lord. Swift agarró el asa de su jarra de cerveza con fuerza y la miró con fijeza. Marcus percibía la sombra que cruzó el rostro del joven y dejó de masticar. Su instinto le indicaba que algo iba muy mal. Maldición. Pensó Marcus, es que nada relacionado con los Bowman puede ser sencillo. ¿Qué opinaría usted de un hombre que ha construido su vida sobre una mentira? Aunque esta vida valga más la pena de lo que nunca habría conseguido en su vida original. Marcus volvió a masticar, tragó con dificultad y se tomó su tiempo para beber una buena cantidad de cerveza. Pero todo gira alrededor de una falsedad, preguntó por fin. Sí. ¿Ese hombre ha privado a alguien de algo que le era legítimo o ha causado daños físicos o emocionales a alguien? No, respondió Swift, mientras lo miraba a los ojos, aunque sí está envuelto en ciertos problemas legales. Al oír aquello, Marcus se sintió mucho mejor. Según su experiencia, ni siquiera los mejores hombres podían evitar tener problemas legales de uno u otro tipo de vez en cuando. Quizás Swift, víctima de un engaño, se había visto complicado en algún negocio cuestionable o había cometido una indiscreción de juventud que podía resultar embarazosa si salía a la luz después de todos aquellos años. Como es lógico, Marcus no juzgaba las cuestiones de honor a la ligera y a nadie le gustaba saber que un posible futuro cuñado había tenido problemas legales en el pasado. Por otro lado, Swift parecía un hombre de buen carácter y comportamiento correcto y Marcus había descubierto muchas cosas en él que le gustaban. Me temo que tendré que mantener en reserva mi apoyo a la boda hasta que conozca los detalles de su situación, declaró Marcus con prudencia. ¿Puede usted contarme algo más en relación con esta cuestión? Swift negó con la cabeza. Lo siento, ojalá pudiera. ¿Y si le doy mi palabra de que no revelaré su secreto? No, susurró Swift. Lo siento de nuevo. Marcus suspiró de una forma ostentosa y se reclinó en su asiento. Por desgracia, no puedo solucionar ni tan solo mitigar un problema si no tengo ni idea acerca de los pormenores de dicho problema. Por otro lado, creo que las personas nos merecemos una segunda oportunidad y prefiero juzgar a un hombre por aquello en lo que se ha convertido en lugar de por lo que fue. Dicho esto, quiero que me dé su palabra acerca de algo. Swift levantó la mirada con una expresión de cautela en sus ojos azules. Sí, mi Lord. Quiero que se lo cuente todo a Dicey antes de casarse con ella. Quiero que le cuente su problema con todo detalle y que le permita decidir si quiere continuar o no con los planes del matrimonio. Quiero que no la convierta en su esposa sin haberle contado antes la completa y pura verdad. Swift ni siquiera parpadeó. Tiene usted mi palabra. Bien. Marcus hizo una seña de la doncella de la taberna para que se acercara a la mesa. Después de aquella conversación necesitaba algo mucho más fuerte que una cerveza. 14. Como Westcliffe y Matthew Swift estaban en Bristol, la finca estaba extremadamente tranquila. Lillian y Dicey se sintieron muy aliviadas al saber que Westcliffe había organizado que sus padres realizaran una excursión a Stadford-on-Avon con una familia vecina. Allí disfrutarían de una semana de banquetes, representaciones teatrales, conferencias y eventos musicales, los cuales formaban parte de la celebración del 280 aniversario del nacimiento de Shakespeare. Sin embargo, ¿cómo había conseguido Westcliffe que el matrimonio Bowman asistiera a aquel evento constituía un misterio para Dicey? A nuestros padres Shakespeare no les interesa en absoluto, comentó maravillada a Dicey, a Lillian, poco después de que el carruaje que transportaba a sus padres hubiera salido. Y no me puedo creer que nuestro padre haya preferido ir al festival en lugar de a Bristol. Westcliffe estaba decidido a que nuestro padre no nos acompañara, respondió Lillian con una sonrisa de medio lado. ¿Por qué no? Después de todo, se trata del negocio de nuestro padre, dijo Dicey. Sí, pero cuando hay que negociar, nuestro padre es demasiado brusco para la forma de ser de los británicos y hace que resulte difícil llegar a un acuerdo. Y Westcliffe puso tanto empeño en la preparación del viaje a Stadford que nuestro padre no encontró la forma de negarse. Además, después de que de una forma aparentemente casual, Westcliffe informara a nuestra madre acerca de todas las familias nobles que conocería en el festival, nuestro padre perdió toda oportunidad. Creo que Westcliffe y el señor Swift realizarán un buen trabajo en Bristol, comentó Dicey. Lillian enseguida se puso en guardia. Sin duda. Dicey se dio cuenta de que, sin el efecto amortiguador de sus amigas, Lillian y ella hablaban de una forma excesivamente cuidadosa. Y esto no le gustaba. Las dos hermanas siempre habían actuado con libertad y franqueza la una con la otra. Pero ahora parecía que tenían que evitar ciertos temas. Era como si trataran de ignorar a un elefante que estuviera en medio de una habitación. A toda una manada de elefantes, en realidad. Lillian no le preguntó a Dicey si se había acostado con Matthew. De hecho, Lillian parecía no sentir el menor interés de hablar de Matthew. Y tampoco le preguntó a Dicey por qué la incipiente relación con Lord Landrington se había evaporado o por qué ella no había decidido regresar a Londres para el final de la temporada. Dicey tampoco estaba interesada en abordar ninguno de estos temas. A pesar de las promesas que Matthew le había hecho antes de irse, Dicey se sentía inquieta e impaciente y lo último que quería era discutir con su hermana. En consecuencia, ambas hermanos se centraron en Merit y se turnaron para cogerla en brazos, vestirla y bañarla como si fuera una muñequita. Aunque en la finca había dos niñeras, Lillian se mostraba reacia a dejar a Merit en sus manos. La simple verdad era que disfrutaba estando con su hija. Antes de irse, Mercedes les advirtió que estaban acostumbrando al bebé a estar mucho tiempo en brazos. —La estropearás —dijo Mercedes a Lillian— y entonces todos tendremos que sostenerla continuamente en brazos. Lillian le contestó que había brazos de sobra en Stony Cross Manor y que sostendrían a Merit en brazos tanto como el bebé quisiera. —Quiero que su infancia sea distinta a la nuestra —explicó Lillian a Dicey, más tarde mientras empujaba el cochecito del bebé por el jardín. Uno de los pocos recuerdos que conservó de nuestros padres es cuando nuestra madre se arreglaba para salir por la noche o cuando entraba en el estudio de nuestro padre para contarle nuestra última travesura y, a continuación, nos castigaba. —¿Recuerdas cómo nos gritaba nuestra madre cuando patinábamos por las aceras y chocábamos contra los veandantes? —preguntó Dicey con una sonrisa. Lillian se echó a reír. —Dijo, salvo cuando chocábamos contra los Astor, entonces le parecía bien. —O cuando los gemelos plantaron un huerto y nosotras desenterramos las patatas antes de que maduraran —recordó Dicey. —O cuando pescábamos o cogíamos cangrejos en Long Island. —O cuando jugábamos al béisbol. —Aquella tarde llena de recuerdos produjo en ambas hermanas un gran bienestar. —¿Quién habría adivinado que tú acabarías casada con un noble inglés y que yo sería una—? —Dicey titubio. —Una solterona. —No seas tonta —contestó Lillian con calma. —Es evidente que tú no eres una solterona. Aquello fue lo más cerca que estuvieron de hablar acerca de la relación de Dicey con Matthew Swift. —Sin embargo, Dicey se dio cuenta de que Lillian se mostraba más reservada de lo habitual y llegó a la conclusión de que su hermana quería evitar un distanciamiento entre ellas. —Y si para esto tenía que aceptar a Matthew Swift en la familia, Lillian haría lo posible para tolerarlo. Dicey sabía lo difícil que le resultaba a su hermana no expresar sus opiniones y sintió deseos de abrazarla. —Sin embargo, en lugar de abrazarla, cogió el asa del cochecito. —Me toca empujar a mí —declaró Dicey. Las dos hermanas continuaron paseando y Dicey retomó la enumeración de sus recuerdos. —¿Recuerdas cuando volteamos la barca en el estanque? —Sí, con la gobernanda adentro —añadió Lillian y ambas sonrieron. Los Bowman fueron los primeros en regresar el sábado, como era de esperar. El festival de Shakespeare había constituido una absoluta tortura para Thomas. —¿Dónde está Swift? —preguntó nada más entrar a la casa. —¿Dónde está Westcliff? Quiero un informe de las negociaciones. —Todavía no han regresado —contestó Lillian cuando salió a recibir a sus padres al vestíbulo. Lanzó a su padre una mirada levemente mordaz. —No vas a preguntarme cómo me encuentro, padre. ¿No quieres saber cómo está la niña? —Ya veo con mis propios ojos que tú estás bien —replicó Bowman— y deduzco que el bebé está bien. Si no, ya me habrías informado de que algo le pasa. —¿Cuándo se espera que Swift y Westcliff estén de vuelta? Lillian miró hacia el techo. —En cualquier momento. Transcurridas unas horas, se hizo evidente que los viajeros se habían encontrado con algún contratiempo, seguramente algunos de los que solían dificultar los desplazamientos por carretera en primavera. El clima resultaba impredecible y, en general, las carreteras necesitaban arreglo. Por lo tanto, no era extraño que los carruajes sufrieran desperfectos y los caballos lesiones, como torceduras o inflamación de los corvejones. Como el anochecer se aproximaba y no había señales de Westcliff y Matthew, Lillian declaró que era mejor que cenaran antes de que el cocinero sufriera un ataque de nervios. La cena fue un acto discreto. Al que solo asistieron los Bowman y dos familias locales, una de ellas la formada por el vicario y su esposa. A mitad de la cena, el mayordomo le susurró algo a Lillian. Ella sonrió mientras informaba a los comensales de que Westcliff había llegado y que se reuniría con ellos en cuanto pudiera. Sus mejillas adquirieron color y sus ojos brillaron. Dyson mantuvo una expresión calmada, como si llevara una máscara pegada al rostro. Sin embargo, debajo de la superficie, una profusión de expectativas bombeaba por sus venas. Dyson se dio cuenta de que los cubiertos temblaban de una forma evidente en sus manos, de modo que los dejó en el plato y apoyó las manos en su regazo. Escuchó solo a medias la conversación que tenía lugar en la mesa. La otra mitad de su mente estaba clavada en la puerta. Cuando, después de lavarse y cambiarse de ropa, por fin, los dos hombres entraron en el comedor. El corazón de Dyson palpitaba tan deprisa que solo podía respirar de una forma superficial. Matup miró a los comensales en conjunto y se inclinó para saludarlos, como había hecho Wescliffe. A los dos se los veía compuestos y arreglados. Se diría que habían estado ausentes siete minutos en lugar de siete días. Antes de sentarse en su lugar, en la cabecera de la mesa, Wescliffe se dirigió hacia donde estaba Lillian. El conde no era propenso a realizar demostraciones públicas de afecto, y todos, incluida Lillian. Se quedaron sorprendidos cuando él cogió el rostro de su esposa entre las manos y la besó en la boca. Lillian se sonrojó y le indicó que el vicario estaba allí, por lo que Wescliffe se echó a reír. Matup, por su parte, se sentó en el lugar vacío que había al lado de Dyson. Señorita Bowman saludó con voz suave. Dyson no consiguió pronunciar ninguna palabra. Levantó la vista hacia los ojos corrientes de Matup y sintió como si un chorro de cálidas emociones brotara de su interior. Dyson tuvo que apartar la mirada antes de realizar una locura. Sin embargo, sus sentidos permanecieron muy conscientes de la cercanía del cuerpo de Matup. Wescliffe y Matup entretuvieron al grupo con el relato de cómo su carruaje había quedado atrapado en el lodo. Por suerte, un granjero que pasaba por allí con un carro tirado por un buey los ayudó. Pero en el proceso de desatascar el carruaje, todos quedaron cubiertos de barro de los pies a la cabeza. Además, por lo visto, el incidente había dejado al buey de muy mal humor. Cuando terminaron de contar la historia, todos los comensales reían divertidos. La conversación derivó hacia el tema del festival de Shakespeare y Thomas Bowman explicó la visita que habían realizado en Stadford-on-Avon. Matup formuló una o dos preguntas y pareció muy interesado en la conversación. De repente, Dyson se sobresaltó al notar que él colocaba la mano en su regazo. Los dedos de Matup se cerraron sobre los de ella y le dieron un suave apretón. Mientras tanto, Matup seguía participando en la conversación y charlaba y sonreía con sultura. Dyson cogió la copa de vino con su mano libre y la llevó a sus labios. Después de beber un par de sorbos, casi se atragantó al notar que Matup jugueteaba con sus dedos. Las sensaciones, que habían permanecido adormecidas durante una semana, se despertaron con vivacidad. Sin mirar a Dyson, Matup deslizó algo en su dedo anular, más allá del nudillo, hasta que encajó en la base del dedo. Matup volvió a dejar la mano de Dyson en su regazo, pues un sirviente se acercó para rellenar sus copas de vino. Dyson contempló su mano y parpadeó al ver en su dedo un anillo con un zafiro amarillo rodeado de pequeños diamantes redondos. Parecía una flor de pétalos blancos. Dyson cerró la mano con fuerza e inclinó el rostro para ocultar el rubor de placer. —¿Te gusta? —susurró Matup. —¡Oh, sí! Aquella fue toda la conversación que matuvieron durante la cena, lo cual no era de extrañar, pues, aunque tenía muchas cosas que decirse. —Todas eran extremadamente íntimas. Dyson se preparó para soportar el largo ritual de la tertulia posterior a la cena mientras tomaban té y oporto, y se sintió muy complacida cuando todos, incluso su padre, manifestaron su deseo de retirarse temprano. El anciano vicario y su esposa declararon que regresaban a su domicilio y el grupo se dispersó con naturalidad. Matup salió del comedor con Dyson y murmuró en su oído. —¡Esta noche tendré que escalar la pared exterior de la casa o dejarás la puerta de tu dormitorio abierta! —La puerta estará abierta —contestó Dyson de una forma concisa. —¡Gracias a Dios! Más o menos una hora más tarde, Matup abrió con cautela la puerta del dormitorio de Dyson y entró. Una lámpara situada en la mesita de noche iluminaba la estancia y la llama de la vela bailaba al compás de la brisa que entraba por el balcón. Dyson estaba sentada en la cama y leía. Tenía el cabello recogido en una trenza que le caía por encima del hombro, vestida con un recatado camisón blanco plisado en la zona del pecho. Dyson parecía tan pura e inocente que Matup se sintió ligeramente culpable por acercarse a ella mientras unas oledas de deseo estremecían su cuerpo. Sin embargo, cuando Dyson levantó la mirada del libro, sus ojos oscuros atrajeron a Matup de una forma irresistible. Dyson dejó el libro a un lado. La luz de la lámpara iluminaba su perfil. Su piel tenía el aspecto fresco y perfecto del marfil pulido y Matup deseó calentársela con las manos. Dyson sonrió como si pudiera leer los pensamientos de Matup. Matup se sentó en el borde del colchón. Sus nervios temblaron mientras ella recogía el vuelo desparramado de su camisón. Dyson se deslizó sobre el regazo de Matup con la agilidad de un gato. El aroma dulce de su piel femenina llenó las fosas nasales de Matup mientras ella se sentaba encima de sus muslos. Dyson le rodeó el cuello con los brazos y susurró con voz grave. Te he echado de menos. Las manos de Matup recorrieron el contorno del cuerpo de Dyson. Sus suaves curvas, su estrecha cintura, su trasero firme de forma de corazón. Pero, aunque los encantos físicos de Dyson lo hechizaban, su naturaleza cálida y su inteligencia despierta lo hechizaban aún más. Yo también te he echado de menos. Los dedos de Dyson juguetearon con el cabello de Matup y aquel contacto suave envió descartas de placer desde la base del cráneo de Matup hasta su coronilla. La voz de Dyson adoptó un tono provocativo. Has conocido a muchas mujeres en Bristol. Westcliffe ha mencionado algo acerca de una cena y una fiesta organizadas por vuestros anfitriones. Yo no vi a ninguna mujer. A Matup le costaba pensar debido a los exquisitos estremecimientos de placer que recorrían su cuerpo. Tú eres la única mujer a la que he querido en toda mi vida. Dyson frotó la punta de su nariz contra la de él en un suave jugueteo. Sin embargo, en el pasado sí que conociste a otras mujeres. Así es, admitió Matup, mientras cerraba los ojos y disfrutaba de la caricia del aliento de Dyson en su piel. Sin embargo, desear que la mujer que está entre tus brazos sea otra proporciona una sensación intensa de soledad. Poco antes de salir de Nueva York, me di cuenta de que todas las mujeres con las que había estado en los últimos siete años se parecían a ti de una u otra forma. Una tenía tus ojos, otra tus manos o tu cabello. Creí que me pasaría el resto de la vida buscando sustitutas de tu persona. Creí que... Dyson aplastó su boca contra la de él y acalló su franca confesión. Entreabrió los labios y Matup no necesitó ninguna otra invitación para besarla. Introdujo la lengua en la boca de Dyson, poco a poco hasta que la llenó por completo. El suave contorno de los pechos de Dyson rozó el pecho de Matup con cada inhalación. Matup la tomó en la cama, cogió el borde inferior de su camisón y lo deslizó hacia arriba. Ella lo ayudó y se contorsionó levemente para quitárselo por la cabeza. El movimiento del cuerpo de Dyson hizo que la sangre de Matup ardiera en sus venas. Dyson estaba desnuda, tumbada junto a él, con el rubor de su piel iluminado por la luz de la lámpara y los brazos extendidos con timidez a lo largo de su cuerpo. Matup se emborrachó con la visión de su cuerpo mientras se le quitaba la ropa. Después, Matup se echó al lado de Dyson y dedicó toda su atención a liberarla de su timidez. Le acarició los hombros, la garganta, la delicada piel que cubría su clavícula. De un modo gradual, el calor de su piel se transfirió a la de ella y la carne de Dyson apareció a encenderse con las pacientes caricias de Matup. Dyson jadió y adaptó su cuerpo flexible al de Matup mientras él amortiguaba sus sonidos con su boca y le susurraba que los ventanales estaban abiertos y que debía mantenerse en silencio. Matup deslizó con calma sus labios hasta los pechos de Dyson y acarició sus suaves pezones con la boca hasta que éstos se pusieron en tensión. Matup oyó los sonidos contenidos que realizaba Dyson, sonrió y realizó círculos con la lengua alrededor de sus pezones. Jugueteó con sus pechos hasta que Dyson se tapó la boca con la mano mientras jadeaba. Al final, Dyson se giró y exhaló un gemido atormentado contra la almohada. —No puedo permanecer callada —susurró temblorosa. Matup rió con suavidad y la besó en la espalda. —Pues yo no pienso parar. —murmuró él mientras le daba la vuelta de nuevo. —Y piensan todos los problemas que tendremos si nos descubren. —Matup, por favor, no hables. Matup deslizó sin restricciones la boca por el cuerpo de Dyson y la besó y la amortisqueó con suavidad hasta que ella se retorció con el placer. De vez en cuando Dyson se daba la vuelta y clavaba los dedos en el colchón, como si fueran las garras de un gato. En todas estas ocasiones, él volvía a tumbarla sobre la espalda y, entre promesas susurrantes y palabras cariñosas, la hacía callar con sus besos mientras sus dedos jugueteaban con delicadeza y satisfacían y calmaban su hinchada carne. Cuando todo el cuerpo de Dyson estuvo en tensión y su piel brilló empapada en sudor, Matup se colocó entre sus temblorosos muslos. Dyson notó cómo el duro miembro de Matup se deslizaba con suavidad en su interior y gimió y todo su cuerpo se encendió mientras él buscaba el ritmo adecuado para los dos. Matup supo que lo había encontrado cuando Dyson dobló las rodillas de una forma instintiva y le rodeó las caderas con las piernas. Sí, sujétame, susurró Matup mientras la penetraba una y otra vez y la musculatura interior de Dyson palpitaba con fuerza. Matup nunca había experimentado un éxtasis como aquel e introdujo su miembro en la deliciosa tirante desde el interior de Dyson, penetrándola cada vez más hondo. Mientras el cuerpo de ella se agitaba de una forma instintiva contra el de él. Matup la siguió en todos sus movimientos y le dijo lo que ella necesitaba en cada momento mientras los dos permanecían concentrados en el placer que Dyson experimentaba. Dyson volvió a taparse la boca y abrió mucho los ojos. Matup le cogió la muñeca, apartó la mano de Dyson y separó los labios con su boca mientras le introducía con fuerza la lengua en la boca. Los violentos estremecimientos de Dyson llevaron a Matup al clímax y él contuvo un gemido grave que brotó de su pecho mientras su cuerpo experimentaba fuertes y desgarradoras sacudidas. Cuando las últimas convulsiones desaparecieron, el sopor más profundo que nunca había experimentado se apoderó de Matup. Solo la idea de que podía aplastar a Dyson consiguió que se dejara caer a un lado. Dyson emitió un sonido de consternación y se acercó a él en busca de la calidez de su cuerpo. Matup colocó el brazo por debajo de la cabeza de Dyson y, de algún modo, consiguió agarrar la arrugada sábana y tapar sus cuerpos. La tentación de quedarse dormido era abrumadora, pero Matup no se lo permitió, pues no estaba seguro de poder despertarse antes de que la doncella entrara en la habitación por la mañana para encender la chimenea. Matup se sentía completamente satisfecho y el efecto que experimentaba al sentir el pequeño cuerpo de Dyson apretujado contra el de él constituía una tentación difícil de resistir. Tengo que irme, susurró Matup, junto al cabello de Dyson. No, quédate. Dyson volvió el rostro hacia Matup y... rozó con sus labios su pecho desnudo. Quédate toda la noche, quédate para siempre. Él sonrió y la besó en la sien. Me quedaría, pero creo que tu familia se ofendería al saber que te he corrompido antes de la boda. Yo no siento que me hayas corrompido, dijo Dyson con seriedad. Pues yo sí que me siento corrompido, declaró él. Dyson sonrió. Entonces será mejor que me case contigo. Dyson deslizó su pequeña mano por el cuerpo de Matup mientras lo exploraba de una forma indecisa. Resulta irónico, pero esta sería la primera vez que hago algo que complacerá a mi padre. Matup exhaló un suspiro de comprensión y apretó todavía más el cuerpo de Dyson contra el de él. Matup conocía bien al padre de Dyson y estaba familiarizado con sus ataques de mal genio, con su egoísmo y con sus exigencias imposibles de satisfacer. Sin embargo, también comprendía todo lo que Bowman había tenido que pasar y los sacrificios que había tenido que hacer para construir una gran fortuna a partir de la nada. Bowman había rechazado todo lo que se había interpuesto en su camino para lograr sus objetivos, incluida la proximidad de su esposa y de sus hijos. Por primera vez en su vida, Matup pensó que Bowman y su familia se beneficiarían con la presencia de un mediador que facilitara la comunicación entre ellos. Si él podía ejercer esta función, encontraría la manera de llevarla a cabo. Tú eres lo mejor que tu padre ha hecho, susurró Matup, junto a la cabeza de Dyson. Algún día, él se dará cuenta de esta realidad. Matup notó que los labios de Dyson esbozaban una sonrisa junto a su piel. Lo dudo, pero resulta agradable oírtelo decir. La verdad es que no tienes por qué preocuparte en este sentido, pues ya hace tiempo que acepté su forma de ser. Una vez más, sorprendió a Matup la magnitud de los sentimientos que Dyson le inspiraba y lo embargó un deseo ilimitado de hacerla feliz. Sea lo que sea lo que necesites o lo que quieras, yo lo conseguiré para ti. Solo tienes que pedírmelo. Dyson se desperezó y un estremecimiento de placer recorrió sus extremidades. A continuación, deslizó los dedos por la suave textura de los labios de Matup. Quiero saber qué deseo formulaste cuando lanzaste la moneda de cinco dólares al pozo. Eso es todo. Matup sonrió mientras sentía el suave contacto de los dedos de Dyson en sus labios. Deseé que encontraras a alguien que te quisiera tanto como yo, aunque sabía que mi deseo no se convertiría en realidad. Dyson levantó la cabeza para mirarlo y la luz de la lámpara se extendió por sus delicadas facciones. ¿Por qué no? Porque sabía que nadie podía quererte tanto como yo te quiero. Dyson se tumbó encima de Matup y su cabello cayó a ambos lados de sus cuerpos como una cortina. —¿Y cuál fue tu deseo? —preguntó Matup, mientras deslizaba los dedos por el cabello resplandecente de Dyson. —Deseé encontrar al hombre perfecto para mí. Su tierna sonrisa detuvo los latidos del corazón de Matup. —Entonces apareciste tú.